Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo al espacio exterior de manos de Ogain y bueno, pues estamos aquí una semana más con este gran juego que ya sabéis que me está súper encantando y pues quería empezar el vídeo con la visión de la investigación de la página de investigación de aquí de Ogain porque quiero que veáis más o menos lo que tengo subido de nivel y también lo que quiero es que sepáis que ya os leí a todos, sobre todo a los dos suscriptores que comentáis ahora mismo no me acuerdo de vuestros nombres, perdonad, pero daros por saludados y muchísimas gracias por la ayuda y por los consejos, ya sabéis, yo súper encantada de recibirlos y de seguirlos intentar al menos seguirlos a rajatabla y bueno, pues como bien dijisteis, yo soy recolectora, la verdad es que teníais razón la verdad es que se adapta bastante más a mi forma de jugar y a mi tiempo que básicamente ahora estamos, hoy es 20 y desgraciadamente las navidades para los estudiantes de la UNED son una mierda ¿por qué? porque siempre estudiar, ¿sabéis? es como la mayoría, bueno, el 90% de todos los alumnos de todos lados de España ¡Yo juego vacaciones! nosotros, joder, me cago en la puta en ese sentido manejamos las vacaciones pero he de decir que estudiar una mierda es lo que voy a hacer el 24, 25, 31, 1, 5 y 6 de enero ¿vale? entonces, no tiene nada que ver con Ogain pero tengo pensado hacer algún directillo en Twitch simplemente porque tendré mucho tiempo entonces, a lo mejor por la mañana, no sé, porque a lo mejor para el 24 salgo pero a lo mejor sí que sí, pues para el 25 puedo hacer directo por la tarde al igual que el 1, ya sabéis, ¿no? de ese estilo, ¿no? aunque, aunque si os apetece a vosotros, pues echarnos unas charlas sobre las diferencias entre, no sé si es flotteros y cosas de esas, no sé pues para entretenernos un rato y hacemos un directo sobre Ogain por mí, perfecto yo intentaré, pues, leer cosas sobre Ogain increíbles pues, en plan, sumergirme en la biblioteca de Ogain lo haré por vosotros para que, pues, no sé nos conozcamos un poco más, hablemos sobre Ogain no sé, que descubramos otras cosas de ese tipo, ¿no? yo siempre encantadísima entonces, ya dejadlo en los comentarios que ya sabéis que yo siempre dispuestísima a escucharos a todas y a todas, claro clarísimo otra cosa, vale hoy, seguramente vais a estar viendo el vídeo si no a las 10 y media a las 11 ¿por qué? primero, hoy no he hecho una mierda pero en nada, pero nada, nada he estado todo el día en Madrid por las compras navideñas y, pues, la verdad es que se me ha ido la vida en ello lo importante es que he comprado algo muy importante como son calcetines de las casas de Hogwarts algo muy importante en mi vida ya, bueno, lo necesitaba sobre todo los calcetines Hufflepuff también, pues, un montón de libros bueno, un montón de libros tres, que entraban dentro del presupuesto de mi abuela no os rayéis vale, entonces, bueno por culpa de esas compras navideñas no he hecho una mierda no me he metido en nada de nada, de nada ni en Ogain ni en Grepolis ni en Icarian ni en Rise of Kingdoms quiere decir que hoy ha sido como bueno, a la Bartola pero estuve otros días, pues haciendo cosillas, ¿no? en plan construí un par de ¿cómo se llama? solares ¿cómo se dicen? vale de satélites solares ¿no? como veis tengo 60 pero voy poco a poco haciendo más porque he necesitado subir sintetizadores de deuterio porque la producción me era una fucking mierda y bueno pues yo necesitaba mayor producción lo cual me estoy dando cuenta ahora de que debería de subirle un nivel más en plan ¿me dejáis mirar una cosita? en plan si subo el siguiente ajá sería 470 esto es 470 vale 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 bueno pues básicamente lo que voy a necesitar es al igual que los restos ya sé que me dijisteis que no intentara que no que no tuviera esto en rojo pero se me hace imposible hoy se me ha hecho imposible y las horas pasan vamos volando pero sí que tengo que subir el contenedor de deuterio pues bueno ya vemos ahí la la como se llama la diferencia ¿no? ¿cuánto produzco a la hora? por favor que no me acuerdo 4400 esto de aquí ¿cuánto produzco? 5000 no sé qué y este ¿cuánto produzco? please 5000 no sé qué vale 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 vamos sí porque necesitaba rápidamente pues subir un poco más porque no sé qué es lo que estaba intentando construir no me digáis no me preguntéis yo no tengo ni idea soy un poco tontita bueno una cosa que sí me he dado cuenta es que necesito para algo no me preguntéis ¿para qué? esto al 10 entonces vamos a volver otra vez a investigación porque bueno nos las traemos y además de lo de recolector vamos a ver energía nada tecnología láser 5 iónica he subido tecnología de hiperespacio 5 lo necesitaba me parece que para gravitón si no lo recuerdo no 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 era para red de investigación es que últimamente me lo habéis estado diciendo que hubiera que investigar la red de investigación la verdad es que lo he intentado con todas mis ganas bueno también he subido ¿cómo se llama? tecnología de computación ¿vale? ya sabéis también me lo habéis dicho que supiera bastante y de hecho no en recursos no perdonad es que a veces se me va la perola pero me huela así bueno pues de hecho tengo la fábrica de robots al 10 quiere decir que me parece que eso es básicamente lo que he pedido para hacer la fábrica de nanobots correctísimo bien Ainhoa entonces lo que me pide es la computación al nivel 10 joder pues si lo tengo casi hecho I'm the best para que eran la fábrica de nanobots todo esto información por favor las naves son realmente un tamaño medio de apenas unos pocos nanómetros estos micro para construir naves puesto que permanecen con partes de esta forma de su compañera se trae el control de daño reparar lo que fuera necesario si consiguen suficiente energía y recursos vale aplicaciones puede ser importante para ah terraformer pero el terraformer no me parece que es espera terraformer no era como se llama no lo puedo conseguir porque se supone que es si que es de como se llama esto no que me parece que era de mi clase mi clase el terraformer ah no vale no no vale no bueno ahora que he visto lo de esto vale cuando me fui a fijar en esto vale terraformer terraformer lo siento que me ponga así de que se me vaya un poco la vida un poco así la cosa pipipipi pero pero bueno a veces procrastino demasiado vale no es mi culpa es mi cerebro que funciona muchas revoluciones y no sé qué hacer conmigo misma os regalaría una inoa pero no estoy en venta uy si cariño no llores vale hay mi perro llorando en sueños a ver crucero ah por cierto si desbloquee crucero si recuerdo bien que fue ah si con motor de impulso tecnología iónica y hangar bueno pues lo del motor de impulso como no tenía suficiente me parece para construir uy construir investigar el tecnología de compulsión de computadores de de eso bueno los que sabéis de esto sabéis de lo que hablo es que a veces de computación ¿no? de computación creo bueno sabéis de lo que hablo bueno pues dije vale voy a ver cuál es la nave más facililla de desbloquear y era esta pues bueno simplemente voy por desbloquear cosas ¿no? en plan como objetivos pequeñitos ya sé que este tengo que tener otra clase de otra vez haber escogido otras clases así que ni explorador ni pues perdonad ni segador pues puedo construirlos ¿no? en plan entonces pues voy poco a poco a ver qué necesito para desbloquear estas cosas ¿no? en plan por ejemplo propulsor hiperespacial nivel 4 la verdad es que los cuatro primeros niveles son súper sencillitos de conseguir y no sé por qué todavía no los he desbloqueado debe ser que me he centrado tanto en vuestros consejos que se me han olvidado otras cosas pero bueno que eso es lo de menos gente ¿no? entonces red de investigación vale de momento lo que hice fue tecnología de computación oh lo he dicho bien bien sí señor entonces como ya dije me voy a centrar que son tres niveles más tecnología de de hiperespacio vamos aquí tecnología de hiperespacio si esto quiere ir gracias ¿dónde está tecnología de hiperespacio? siempre me pasa lo mismo está lo hecho muy bien había otra cosa en instalaciones sí ¿verdad? que a lo mejor no sé me conviene a lo mejor también joder ¿no? claro esta es tecnología de computación al 10 vale al 10 y esto un millón ahí sí que le voy a voy a tener que meter un montón de cosas y subir las cosas y darle caña que me den la velocidad de construcción vale me vale bueno vámonos a dejar de gilipolleces ya sabéis yo soy muy directa y muy así la verdad es que muchas veces me no es por reírme de las cosas pero no me creo de verdad que a la gente le guste mi voz pero bueno o la forma en la que tengo de narrar porque muchas veces me equivoco yo hablo mi cerebro piensa más rápido y hablo antes de lo que pienso no sé bueno pues vamos a ir a la tecnología de hiperespacio para después meterle el último nivelito al laboratorio de investigación lo cual pues nos dará pie a más cositas divertidas era esperad tengo una memoria a pie en serio tío tecnología de hiperespacio tecnología de hiperespacio vale es una hora estamos locos si es una hora bueno perfecto y bueno pues vamos a instalaciones que nos dará a pie a que por ejemplo estamos viendo en estos momentos que no tengo el nivel 4 del silo ¿por qué? porque no está al nivel al nivel 4 del silo no puedo tener ¿cómo se llaman los misiles? o antibalísticos o vale tengo misiles antibalísticos pero no tengo misiles interplanetarios que quiere decir que mientras pues hacemos lo del ¿cómo se llama? la investigación para conseguir desbloquear red de investigación pues va a ser darle caña al silo o me lo pienso son 23 minutos perdonad me lo pienso y a lo mejor lo que me dedico es a subirle nivel al almacén de metal ¿cuántos son? 23 minutos también ¡mierda! esa encrucijada en la que me pone 64.000 y esto es más supongo 64.000 aquí sí que gasto gano 5.000 ¿por qué gano tanto? en plan bueno mejor que son 23 minutos chicos lo que tardo básicamente en darle el antibiótico a mi perro de verdad vale son 23 minutos y lo que me voy a dedicar es a eso a eso para luego en cuanto nada 23 minutos más lo que tarda en volverse a construir el cuarto o el nivel 4 aquí no my friend no pues me voy directamente a construir pues bueno no a construir no me desbloquea esto y tus misiles tienen actualmente destruyen los sistemas de defensa del enemigo y básicamente estos son los defensas sí son defensas estos son básicamente si eres muy defensivo no si no estoy mal informada y no he leído mal o yo que sé mi comprensión lectora a lo mejor es una fucking mierda es posible los misiles antibalísticos destruyen los es decir va sistemas de defensa y esto debe de ser los sistemas de defensa o ya me he rayado bueno ahí no no pienses mucho que luego se te cruzan las ideas y na 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 ¿cuál era el que necesitaba como 300.000 de energía y me voy a esto esta tecnología vale que joder voy a hacer porque ya me han comentado ¿no? en plan que me sale muchísimo más barato en sentido pues la verdad es que literal y realístico hacer eh si hago 100 son 200 son 2 millones y no tengo tanto soy pobre eh vamos a hacer satélites solares porque me sale muchísimo más barato entonces vamos a meterle 10 que voy siempre de 10 en 10 ¿por qué? porque el deuterio por eso le metí otro nivel a lo del deuterio porque porque me he liado a hacer claro satélites solares ¿por qué? porque porque estoy pensando en a futuro ¿no? porque pensándolo así en el fondo en el momento en el que consiga desbloquear no perdonad que se me ha ido la perola en el que consiga desbloquear tecnología de gravitón que por cierto suena súper guay súper chon 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 en ese sentido mola un montón y luego ya llega la energía y ya llega el tema de Darth Vader y ya ¡pum! a la mierda sí el precio siempre nos molesta lo bueno es que tarda es un segundo en investigarlo lo malo es que te gastas toda la energía nunca mejor dicho en investigarlo entonces son simplemente el nivel 12 del laboratorio de investigación que si lo piensas son tres niveles más tampoco es la gran cosa ¿no? mente positiva mente positiva mente positiva entonces he hecho todo en hangar estoy construyendo los solares y vamos aquí un momentín construcción investigación y y hangar guachupirul siguiente vale la investigación siempre igual así que vamos a ver los edificios instalaciones a ver que opciones tenemos que vale sí no puedo soy pobre pues ya sabemos lo que va a pasar que natural me ha salido ¿no? que pocos satélites solares esto es imposible mal anda este es el taladrador estoy tonta o estoy tonta estoy tonta ¿verdad? mi cara debe de ser un poema en estos momentos ¿no? sí vale déjalo madre mía es que en Madrid es tantos locos como yo y ahora ah vale sí lo cual es bueno significa que pensamos que vamos más allá de nuestra mente lo cual es guachipiruli pues vamos a ir poco a poco subiendo los nivelicos ¿no? porque bueno espera un momentín que cantidad es que hago básicamente lo mismo casi casi lo mismo que el si no lo mismo que en Rosar entonces este no la mina de cristal es una fucking mierda pero igualmente se ha llenado ¿qué quiere decir? que además de meterle nivel más tengo que también llegar al 10 y este igual que también seguramente también soy pobre en ese sentido es que últimamente no me gusta abandonar el resto de los ¿cómo se llama? planetas eso quiere decir por ejemplo que a lo mejor me viene mejor a pesar de que tenga la oportunidad de tener tantos más planetas pues tomármelo un poco más con calma en ese sentido y centrarme por ejemplo en el principal que es eso e irme con el resto después ya cuando tenga un poco más asentado no sé pero igualmente muy mal muy mal no va porque yo que sé en el fondo cuatro minutos no son nada ¿vale? pero en el fondo en cuanto termino de hacer esto y veo que esto por ejemplo está está habilitado que esto quiere decir que estás construyendo algo ¿no? pues paso al siguiente entonces veo esto estás construyendo algo no sé qué entonces intento que no se quede vacío ¿no? en ese sentido y lo que vamos a hacer es meterle muy bien pensado Inoa es una tía muy inteligente lo sea Inoa gracias es a lo mejor alguna nave de carga no no quiero esto no no quiero un reciclador no quiero esto es posible pero no le vamos a meter 15 sí y así pues empezamos 15 que también dejaría abierto como que estoy haciendo esto para que así tenga 20 es que voy de 10 en 10 porque me gustan son números muy redondos ¿no? los me gustan mucho los números terminados en 5 y en 0 entonces son números muy redondos con la ligera con dos ligeras excepciones ¿vale? el 5 que es el número de mi camiseta en el equipo y el 9 que es el día de mi cumpleaños por lo demás me gustan mucho los terminados en 5 y en 0 entonces bueno vamos aquí al resumen que me gustan mucho los resúmenes vale y ahora vamos a la siguiente polismasa vamos a edificios a recursos a lo mejor no es que por ejemplo tengo muchísimo más abierto este bueno a este le falta alguna cosilla pero van más o menos parejos e incluso tenía 5 más que en este bueno vamos a ver en instalaciones a ver que es lo que tenemos sorpréndeme a Inoa vale un hangar o una vamos a darle con la fábrica de nanorobots no de nanorobots porque esa todavía no pero sí de robots sé que podría haberle metido el silo pero bueno de momento con tranquilidad a Inoa lo que sí como antes con el otro vamos a meterle 10 de satélite solar porque sí porque la energía es vida y bien lo sabéis que somos seres vivos necesitamos la energía bueno el ATP es la moneda de cambio en nuestro cuerpo así que nada más que decir ¿no? y bueno pues básicamente es eso voy poco a poco consiguiendo cosillas la investigación siempre igual siempre bonita ya sabéis yo siempre me está llena 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 bueno como la investigación es para todos porque es básicamente es tecnología es la tecnología que utilizas en todos tus tu imperio interplanetario ¿no? entonces pues en esto tampoco estoy muy yo ¿sabes? no me preocupo la gran cosa porque ya desde Rosar pues puedo abarcarlo todo ¿no? lo demás es básicamente pues ya una cosita vamos a ver aquí el hangar en defensa perdonad nos vamos a defensa que así pues lo dejamos un poco vale 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 perfecto 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 magnífico wonderful luego ya el cañón de plasma ya cuando tenga lo de red de investigación porque como últimamente me lo habéis estado como como avanzando mucho en ese sentido como diciendo tienes que hacer no sé qué pues bueno pues yo ¿no? entonces perfecto vale esto lo tengo yo perfecto vale más o menos y luego ya cuando amasiente en lo otro vale 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 si si en lo otro lo tengo todo bien armadito vale 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 niña lista niña lista por cierto un último repasillo a ver que narices necesitaba es que tengo una memoria de verdad a veces me da ganas de tirarme de los pelos gente de verdad vale es tecnología de plasma nivel 7 bueno a lo mejor me lo recomendáis mejor antes de yo que sé terminar y conseguir red de investigación no sé yo creo que de momento con todo lo que me lo habéis pedido y cosas esas o recomendado también que lo he leído mucho o yo no sé que también yo leo lo que me sale del chumino entonces bueno bueno pues básicamente le estoy dando caña por eso no por otra cosa pero igual que si me decís que tal yo voy y salto le decís rana y salto así que no os preocupéis vale la verdad es que poco a poco ya sabéis a mi la verdad es que me está gustando muchísimo en serio es como como he leído en algunos comentarios es como da para mucho tiempo en este juego y la verdad es que me gusta y sé por qué da para tanto juego porque no sé me está gustando muchísimo sé que lo digo siempre que parece que yo que sé que me repito como yo que sé como el chorizo vale pero después de una buena comida pero no vale no es verdad es que cada vez pienso que joder es verdad pero te da mucho sabes te da mucho de que hablar y también muchas en plan puedo hacer esto puedo hacer no sé qué y también yo soy una persona que pues procrastina como la que más entonces bueno yo súper encantada de este juego la verdad es que me está encantando la verdad es que me parece increíble que sí se siguió más o menos fue el ejemplo de esos típicos fue de los primeros MMORTS y la verdad es que me parece increíble que no siguieran pues su sabes como su estilo la verdad es que también me parece genial en ese sentido que haya más diversidad de tipos de RTS porque la verdad es que son mis preferidos vale también tengo pensado a lo mejor ahora que estamos con todo esto del universo vale echar algún vistacillo al EVE Online o EVE Online que hace poco no sé si fue en abril de hace un año por ahí o hace dos o tres no estoy segura vale que se hizo free to play no y además acabo de descubrir hace nada que también suelo intentar grabar algún video alguna serie así no muy larga ni muy corta bueno sí muy corta sí pero porque eso ya ha sido guay para los días que no hay vídeos semanales como son sábado domingo y lunes no en plan así pues yo que sé tengo todos los días ocupados y la verdad es que me llena a mí mucho me llena mucho más no en plan ya en plan interiormente no pues estuve mirando y hay como una aplicación que la han sacado de EVE Online o IF Online o como Nanice se pronuncie es lo mismo no entonces a lo mejor estaba pensando no sé probarlo un poco o algo a ver qué tal y eso ya es más un RPG que un RTS ¿no? en plan en ese sentido entonces no soy muy de RPGs pero igualmente la verdad es que todo esto del universo me ha absorbido dentro de nada yo ya quiero ir a los cines a ver la última de Star Wars pero soy pobre y no puedo así que seguramente me moriré o esperaré y rezaré a todos los dioses del Olimpo para que mi madre pues me invite pero de momento me contento con Oggy así que ya sabéis dadle a like si os ha gustado a dislike si no hay en comentarios lo que queráis que sabéis que siempre os leo y nos vemos la semana que viene chao bueno ya sé que ya me he despedido en el vídeo ¿vale? pero yo quería pues mostraros esto que no sé si me recomendáis mejor seguir con el mundo Leda ya está más avanzado etcétera etcétera hay más hay jugadores más fuertes y esas cosas o ya empezaríamos como sería una nueva serie pero no en sí porque seguiría siendo como se llama Oggy y todo eso aunque con un mundo diferente y bueno hoy es 20 ¿vale? ya sabéis lo estáis viendo siempre los viernes a las 10 pues tendríais tenéis este capítulo de Oggy que yo siempre intento tenerlo a pesar de que ayer tuve problemas pues para subir vídeo de Carfi pero bueno eso es otra movida otras idas y venidas y eso es otras cosas ¿no? bueno pues aquí dice que querida comunidad esto fue el martes ¿vale? ya estamos a viernes una pena que yo voy a a partir de ahora voy a seguir un poco más el pues el como se llama el foro de Oggy más que nada pues para estar más metida en todos estos rollos ¿no? pero bueno lo importante es que al parecer hoy a las dos se habría un nuevo un nuevo mundo un nuevo universo Norma ¿vale? la verdad es que el nombre Nifu Nifal la verdad me la suda bastante ¿no? y bueno pues tendrá las siguientes características velocidad por 7 en economía velocidad por 1 de flota 80% de escombros generados tras las batallas 5 galaxias lo cual no sé muy bien qué quiere decir con estas cosas dejádmelo en los comentarios 0,5 consumo de deuterio más 30 campos por planeta más 20.000 de materia oscura tras validación ¿vale? categoría minero ¿vale? y stop activo que lo disfrutéis atentamente vuestro equipo de O-game bueno pues esto es básicamente lo que me ha salido ahora antes de que vierais vosotros pues lo que he hecho esta semana y etcétera etcétera ¿no? pero bueno yo quería pues saber vuestra opinión y sé que vuestra opinión para mí es tratada de expertos ¿vale? porque lleváis más tiempo jugando este juego y bueno pues ¿qué me recomendáis? ¿sigo con el rollo de Leda? a pesar de que es un mundo que tiene más tiempo etcétera etcétera o directamente hacemos un hacemos un final ¿vale? un final bonito no sé qué queréis qué objetivo queréis que me marque o lo que sea y y seguimos subiendo vídeos cambiando esta vez al universo norma no sé eso ya como veráis como queráis vosotros ¿vale? que sois básicamente pues los capitanes y capitanas de este barquito entonces pues nada muchas gracias por la ayuda y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!